Oración para tomar una decisión difícil e importante. El Papa Pío XII compuso esta poderosa oración a Nuestra Señora del Buen Consejo, que evoca su intercesión ante los que afrontamos decisiones difíciles. Virgen Santa, Madre del Buen Consejo, movido por la dolorosa incertidumbre que experimento en estos momentos, en la búsqueda de la verdad y del bien, me pongo a tus plantas y te invoco. Te imploro, Madre mía, ven en mi auxilio, en estos momentos en que el mal de la oscuridad y el error intentan provocar ruina e inquietar mi mente y mi corazón. Trono de la sabiduría y estrella del mar, ilumíname, que no sea víctima de la duda y del error, que no pueda ser seducido por el mal que se disfraza como bueno. Fortaléceme contra la hostilidad y las fuerzas de corrupción del pecado. Madre del Buen Consejo, regálame de Tu Divino Hijo el amor a la virtud y la fuerza para elegir. En situaciones dudosas y difíciles como esta, el camino acorde a mi salvación. Sostenido por Tu mano, haré este viaje de tránsito terrenal sin daño alguno, a lo largo del sendero enseñado por la palabra y el ejemplo de Jesucristo nuestro Salvador. Cobijado por el Sol de la Verdad y la Justicia, en libertad y seguridad, a través del campo de batalla de la vida, bajo la dirección de Tu maternal estrella. hasta que finalmente llegue al puerto de salvación para disfrutar contigo y con Tu Hijo la paz eterna y pura. Gracias Madre por escucharme. Así sea. Gracias.